¿Cuál es el número? Sí, le quedó bien, le quedó bonito. Traten siempre de ir llenando, ¿verdad? 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 Le podemos hacer otros detalles, solo estoy dando observaciones con mucho más tiempo. Lo que siempre le he recomendado yo a ustedes es usar por lo menos unos tres pinceles, un número dos, un número cuatro, un número seis. Los que ya terminaron pueden salir a refaccionar. Acuérdense siempre de colocarle su nombre a todo su diseño. Ahorita no le va a poder colocar porque está fresca su pintura. Entonces cuando ya termine su pintura de secar ya le coloca a usted su nombre. Lo importante es que usted siempre capte la idea de los trazos, para donde van los pincelazos, para que nos pueda dar siempre la forma. No es nada más, aquí va celeste y le coloreo celeste. Aquí va verde y le coloco todo verde. Sino que es la combinación de mis colores la que le va a dar ese efecto de luz de mis sombras. Y que yo ya no esté usando el color negro, el marcador negro, ¿verdad? Como hemos aprendido muchas veces que con el marcador negro separamos una cosa de otra. Bueno, aquí estuvimos en la escuela de Candenaria Shulwitz con los niños de sexto grado.